Buenas noches, good morning, good night, good evening, mis racitas re chuponcitas En la buena, mis parceros Ah, no chingues, no mames, que pedo, no, 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 no Bueno machitos, tenemos un video super bacano de los que nos gustan a nosotros A nosotros, algo que admiramos de México Es como México tiene esas infraestructuras, esas obras tan osadas Es la palabra que yo quisiera utilizar como ¡Un mancada! Como que le estamos apostando al todo Y uno de ellos es el Tren Maya, que es semejante proyecto tan impresionante El Parque Texcoco El Parque Texcoco Que pues salvar un lado para construir en otro y así Siempre se trata de dinero, Spiderman Y el metro, la refinería Olmeca, el AIFA Que supuestamente el AIFA había sido un fracaso Y pues parece que después de todo, no ¡Tengo miedo! Son cosas que de verdad nos hacen admirar mucho Toma esos cuatro proyectos Ya, con eso matan al que se ha chido Y entonces este video es como un avance ¿Cómo va la cosa hoy? Vamos a reaccionar a este video, parceros Como ya es costumbre, cada inicio de semana se muestran los nuevos avances de estas mega obras Y en esta semana de enero, en el proyecto del que será el parque urbano más grande del mundo Se comienza a ver la forma original del proyecto Sus estructuras y cimientos De igual forma se ha informado que en la construcción del Tren Maya En el Tramo 2, en el estado de Campeche Avanza sin contratir... Ya toca hacer un video, parceros Es que deberíamos ir a hacer un video allá Así Como esté en ese momento En posa a lo largo de sus 234 kilómetros La cual tendrá dos estaciones y tres paraderos Además, se realizan 783 obras complementarias Entre ellas 149 pasos vehiculares peatonales y de fauna 447 obras de drenaje transversal Y 177 obras inducidas en el suministro de insumos Sin más que decir veamos los avances a detalle La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del parque ecológico Lago de Descoco En el vivero se realizó la plantación de 144 ejemplares vegetales en los 24 biombos con los que se cuentan De los cuales 72 son de zarzamoras y 72 son de granada Asimismo, se concluyó la construcción de las bodegas que permitirán el almacenamiento de los sustratos utilizados para el mantenimiento Así como para la reproducción de la vegetación nativa de la zona Si colonizamos la luna sería así o Marte Sería así como algo parecido, hacer ese tipo de cosas Se realiza mantenimiento preventivo y poda de los 192 sujetos arbóreos ubicados en los andadores del vivero En el jardín central finalizó la fina de las barreras rompevientos Donde para la conformación de las islas se utilizó un monumento tal de 97.123 metros cúbicos de tesontle También se realiza el colado para recibir la guarnición a lo largo de la ciclovía A la fecha se tiene un avance de 3.500 metros Se han colocado más de 16.000 metros cuadrados de precolados en las plazoletas andadores y áreas lúdicas Asimismo, se han colado 24.7 kilómetros de guarniciones a lo largo del perímetro de las plataformas Así como en los andadores y plazoletas lúdicas En las canchas deportivas, así como en las áreas de estacionamiento andadores Donde se desplantarán los acabados finales de las plataformas Se han colado 83.000 metros cuadrados de concreto Continúan los trabajos de montaje de las superestructuras de los seis estacionamientos Como parte de la rehabilitación de los cuerpos de agua Se mantienen trabajos en el canal que conectará el humedal con el lago Nabor Carrillo Para lo cual, se ha realizado la rectificación del trazo propuesto Así como el despalme del canal de conexión Sino en el primero de los cuatro cuadrantes que contempla la planta de tratamiento A la fecha, se han generado 5.100 empleos en la construcción del parque Tren Maya, reporte integral, tramo 2 23 de enero de 2023 Entre Escárcega y Calquiní, en el hermoso e histórico estado de Campeche Se ubica el tramo 2 del tren Maya Son 234 kilómetros de vía Que cruzan 31 localidades y 6 municipios Donde los pasajeros podrán ascender y descender en dos estaciones y tres paraderos La estación Etzna y la estación Campeche Y los paraderos de Carrillo Puerto, Tenabo y Geselchacán En el tramo 2 se realizan casi 800 obras complementarias Como viaductos, drenaje y pasos vehiculares, peatronales y de fauna Son obras para dar seguridad en el cruce del tren y los vehículos Mantener la conectividad de comunidades Evitar inundaciones en la vía Y proteger los ecosistemas También se realizan obras inducidas para relocalizar líneas eléctricas y de teleponía Tubería de agua y antenas de comunicaciones Entre todas estas obras, destaca el viaducto Laguna de Santiago Que protegerá el cuerpo de agua en la zona de Campolón Una de las localidades campechanas más antiguas El tramo 2 incluye casi 19 kilómetros de un libramiento corroviario Que permitirá el paso del tren Maya sin interrumpir el curso cotidiano de la capital campechana Una obra relevante dentro del libramiento es el viaducto La Hoya De más de un kilómetro de longitud Que también nivela la vía al cruzar por una zona baja En el tramo 2 se requerirá un total de 572 mil toneladas de balasto 464 mil durmientes Y 29 mil toneladas de riel El tren Maya en el tramo 2 genera actualmente más de 42 mil empleos Son manos mexicanas que construyen una gran obra Y trabajan con entregas incluso en horarios noturnos Adicionalmente, cerca de la ciudad de Campeche Ya existió una construcción de luna coche Sí, guardia, muchaché Es como un pueblo Al alquil de Etzna se construye una base de mantenimiento Para conservar en buen estado la vía férrea Ahí, en Etzna, también estará uno de los hoteles Tren Maya Que ofrecerán estancias únicas en el mundo Por su cercanía con las zonas arqueológicas De hecho, los recorridos con el tramotor Abrirán puertas de la cultura Maya Porque ahí se ubican las zonas arqueológicas de Etzna e Ixcalunquín Estos dos sitios son parte del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas Y en ellos se construyen centros de atención a visitantes Con los cuales se podrán apreciar mejor La responsabilidad con el medio ambiente Es una realidad en el tramo 2 Donde se impulsa la creación de áreas destinadas voluntariamente a la conservación Mientras el programa Sembrando Vida Ayer estaba viendo History Channel Y atrás salieron de hienas ancestrales Y explica, y decían que era imposible como los mayas y los de Egipto ¿Construyeron eso? Construyeron, no tanto lo construyeron Sino como hicieron para ubicar todas las civilizaciones mayas Y todas las civilizaciones de Egipto Exactamente como las estrellas del cielo, hermano Pero es que es una cosa loca Hermano, es una cosa de loco, chino Usted ve... ¿Cómo es que llama eso de la luna? ¿De las tres estrellas? Se llama... ¿Qué? ¿La ciencia? Sí, las estrellas que hay tres aquí Y le llaman yo no sé qué y ta 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 ¿Es el cinturón de Oriana? Bueno, parce Y muestran así en plano real Todas las civilizaciones, todas las ciudades de los mayas Y estaban ubicadas iguales Igual Pero es que milimétricamente Impresionante No, mano, eso es imposible Tuvo una alienina que ayudarles A lo viendo Reforesta Campeche con 50 millones de árboles Recorrer el tramo 2 a bordo del tren maya Permitirá conocer grandezas naturales como los petenes Área natural protegida Que se extiende por los municipios de Calquimí Geselchacán Tenabo Y Campeche El tren maya igual acercará destinos emblemáticos Como la heroica Champotón Y la histórica ciudad de San Francisco Campeche Donde el fuerte cuenta sus historias en cada piedra Uy, parece la de Cartagena, vean Los viajes en el tren serán por lugares Donde se conservan sabiduría y tradiciones ancestrales Como los productores de miel orgánica y los tejedores mayas Quienes elaboran sombreros y artesanías con paja En el tramo 2, a los programas para el bienestar que recibe la población Se suman 147 obras sociales y 50 viviendas nuevas del Plan Integral de Desarrollo del Tren Maya El objetivo es que haya desarrollo con justicia Faltan 332 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023 Concluyó la construcción de Metro Energía La nueva subestación eléctrica de alta tensión que abastecerá las líneas 1, 2 y 3 La doctora Claudia Sheen Bompardo, jefa de gobierno, presenció el inicio del proceso de migración para operar esta magna obra Acompañada por el licenciado Manuel Bartlett Díaz, director general de CFE El secretario de Movilidad Andrés Lachuzua ESA Y el director general del Metro, ingeniero Guillermo Calderón Aguilera Metro Energía, la subestación eléctrica de alta tensión más grande y moderna del país Seguimos trabajando Gobierno Estas imágenes eran de él, de la construcción de México Seguimos, es así mi año… Acreo ¿No? 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 0, 1, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10 ¿Estamos en Japón, ese es el plan, man? Oiga, yo me parecí tanto a Hablo de esa vieja, ¿por qué? No, hasta el caminado, la manera de hablar, la mirada Esa refinería es una capa y una cosa No, mire eso, no, no No, machito, eso sí ya es fuera del serie A lo bien A mí me gustaría conocer la refinería que la de Ecopetrol Uy, pero no, es que mire, es que es eso, eso parece una pinche ciudad, ve En serio Ay, deberíamos hacer un video de eso comparando esta con la de Ecopetrol Sí, sí Pero es que, ¿qué es eso? ¡Mire eso! ¿Qué es eso, Dios mío? No, ¿cómo hacen para que eso no falle y todo eso se queme, men? ¿En serio, men? ¿Eso es serio? Cuando se acabe esta civilización Y venga una nueva ¿Van a decir lo mismo de nosotros? ¿Cómo lo hicieron? Les tuvieron que ayudar a unos alienígenas De pronto sí Tienen que empezar de cero, sí Sí, claro ¿Cómo? Yo sí creo en eso, Jimmy Yo creo que ¿Eso es así? Eso es así Yo sí creo que llega un momento en el que La civilización humana La destruye el Ser Supremo Y se reinicia Y vuelve y se reinicia otra vez O sea que hemos tenido muchos comienzos Porque es que Pónganse a pensar Mira el cerebro hasta donde puede ir Mira el cerebro hasta donde puede ir Imagínese esta civilización en 100 años Hermano, vamos a ser como Dios A lo bien Vamos a ser eternos Nadie se va a morir Ya va a encontrar curapato Vamos a viajar por todo el universo Vamos a tener poder sobre 230 años por ahí eso Por eso, poder sobrehumano Entonces no, chino Sabe que no Eso no lo va a permitir Lástima que todavía no haya A mí sí me gustaría vivir un poquito más No me gustaría ser eterno El que mande arriba no va a permitir eso A mí no me gustaría ser inmortal Pero sí me gustaría vivir un poquito más ¿Qué? ¿200 años? Por ahí unos 200 años Para ver muchas cosas Bueno, obviamente Tener una buena vida, ¿no? Porque pues para sufrir 200 años ¿Alguien ha sido cazadores de mitos? Esos manes hicieron ese experimento Al cine Los cazadores de mitos De Discovery Channel ¿Pero qué? ¿Cuál experimento? Que probar si el ser humano Sí podía ser eterno Y ellos en el 2000 ¿Cuándo fue? La fecha era el 3000 algo Sí Llegó un momento en el que Ya los humanos Ya podían ser eternos Nunca se morían Uy, pero ese es muy Muy maluco Y es que el man celebrando Y es que el año 1000 Así como Pues es que si nos vamos a ajustar Al relato bíblico La gente sí podía vivir todo eso 800, 900 ¿A qué sí? Ay, yo no sé Eso me parece tan raro Pues si sería verdad Pues Pues yo me imagino Al principio de los tiempos No había tantas cosas Que destruyan al ser humano Pues aunque tampoco Habían otras cosas Que los protegen tanto ¿Sí? Pues si vamos a hablar A nivel de genética Los primeros humanos Deberían haber sido Genéticamente más fuertes ¿No? Duraban 200 O quién sabe O quién sabe Porque también con el paso De los años El ser humano Se ha ganado La fuerza De resistir bacterias Bueno, eso es Una dicotomía machito Mira lo que nos llevan Estas conversaciones Machitos Muy bacano Muy bacano Y se nos ocurrió Una idea de comparar La refinería Olmeca Con la refinería De Ecopetrol Que es la Con el ingeniero Andrés Con la más pro de acá Y a ver A ver qué nos sale Esa es buena Esa está en Barranca Bermeja ¿Sí o qué? Sí, claro Esa también es bonita Esa es la más pro creo Que es la más pro de Colombia Entonces vamos a ver machitos Si les interesa el video Por favor denle like Y miren Pueden ayudarnos De muchas maneras Siempre comenten Comenten Háblenos algo Vayan a nuestras redes Salúdenos allá en Instagram Que nosotros tratamos De mirar todo lo que podemos Un super gracias Un super gracias también Colaboren O no nos dejen morir Tenemos hambre Y suscríbete Parcero Y suscríbete Cuando hay un super chat O un super gracias Decimos hoy comemos Bueno machitos Todo bien No siendo más Por el día de hoy Como siempre decimos Gracias Tontales Y suscríbete Y suscríbete